Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y al mismo tiempo den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. Dos jóvenes que estudian en la Universidad Católica Nordestana cayeron desde un segundo piso de uno de los edificios del Centro de Estudio Superior en un hecho ocurrido en la tarde del jueves 2 de abril. Las jóvenes fueron identificadas como Angeli Santos Martínez de 23 años y Eliani Taveras de 18, quienes cayeron al pavimento luego de resbalar en el edificio P, mientras disponían a darse un abrazo. Tras el incidente fueron trasladadas a centros clínicos privados. A propósito del incidente, la Universidad Católica Nordestana lamentó la situación y dice que están dando seguimiento al caso. María Dalia Lora, relacionista pública de la academia, anunció que llevarán a cabo una investigación para esclarecer el incidente. Bueno, la Universidad lamenta muchísimo este caso. La información que tenemos es que la joven se encontraba sentada en el edificio P Politécnico de esta Universidad Católica Nordestana cuando una amiga vino a saludarla y lamentablemente parece que perdieron el equilibrio y cayeron. Fueron dos entonces. Fueron dos, correcto. La joven Ángelis Martínez fue la que sufrió mayores golpes. La otra joven cayó sobre ella y solamente, según tenemos entendido, tuvo alguna fractura, alguna lesión solamente en una pierna. La otra joven sí fue intervenida quirúrgicamente. En el plano nacional, el aspirante presidencial PLDista Temístocles Montaz lamentó que el expresidente Leónel Fernández gaste 25 millones de pesos en una presentación de artistas nacionales y extranjeros, supuestamente para decir que tiene dos millones de firmas de ciudadanos que respaldan su pretensión de ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Montaz dijo que si el propósito de Fernández es mostrar el respaldo de dos millones de personas a sus aspiraciones presidenciales para buscar su cuarto mandato presidencial, no debía gastar esa inmensa cantidad de dinero, sino simplemente convocar a sus seguidores a un gran acto político y no artístico. Es lamentable, inclusive, que el compañero Leónel Fernández esté organizando para el próximo domingo una actividad en donde él va a presentar supuestamente dos millones de firmas. Yo he señalado que si usted tiene capacidad de rodearse de dos millones de personas, usted no necesita nada para reunir a esa gente. Si son dos millones de gente que lo apoyan, con la simple convocatoria que usted haga, esa gente debería ir a donde usted se lo pida. En una de sus tardes de ocio, tras salir de la escuela, decidieron simular la producción de un videoclip musical que contenía escenas de llamas, una situación que desencadenó en una tragedia que dejó un muerto y dos quemados. Aquel día, un funesto 13 de abril, conmocionó a los vecindarios del sector El Tamarindo en Santo Domingo Este al enterarse de que los tres niños de una familia estaban envueltos en llamas. Los menores, tras haber visto la producción audiovisual musical, optaron por hacer una recreación del audiovisual de los cantantes urbanos El Alfa y Bad Bunny. Conforme a la versión médica, los menores llegaron en estado crítico al hospital Robert Reed Cabral con más del 50% de la piel quemada. El fallecido es el pequeño Franklin Mieses de 7, mientras Angeli de 14 años y Perla Maciel Mora de 11 se encuentran en estado delicado. Sobre este tema, Santiago Matías, a través de su programa Alofoque Radio Show, señaló que la información publicada por el listín diario es amarillista y que busca hacerle daño a El Alfa. El gran culpable de esta situación, para que estemos claros señores, recae en los padres. ¿Quiénes son que tienen que velar por el bienestar de los hijos? En este caso, veo en el escrito. En el plano internacional, el periodista peruano Jaime Bailey dijo que la esposa de Nicolás Maduro se encuentra en República Dominicana tras huir de Venezuela el día de la Operación Libertad. Durante la emisión del jueves del programa Bailey, transmitido por el canal La Mega TV en Miami, manifestó que Celia Flores partió desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, en Caracas, hacia Punta Cana, ubicada en la provincia de La Alta Gracia. Agregó que Flores tomó el avión Bombardier Global Express, que supuestamente le había enviado el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Por qué se fue la señora Celia Flores el martes 30 de abril de Caracas en un avión prestado por Putin a Punta Cana? Porque en Punta Cana los maduros han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas. El padre dominicano Cristian Rodríguez, de 24 años de edad, fue acusado el miércoles por la Fiscalía de El Bronx de asesinar a su bebé Aiden Rodríguez, de 37 días de nacido, al que tiró violentamente al suelo para callarle el llanto, alegando que estaba sofocado de los tantos gritos del niñito. Los fiscales calificaron al papá como un monstruo, después de concluir las investigaciones y luego de que la oficina del médico forense de la ciudad clasificara como homicidio el deceso del infante. La muerte del bebé se produjo después de que el padre acusado regresara de una reunión familiar a la que asistió con Aiden y volvió a su apartamento en el proyecto público de viviendas Millbrook Houses, en la calle 137 Este, cerca de la avenida de St. Ayn, en el vecindario de Mothaven, el 18 de marzo. El bebé sufrió una fractura mortal en el cráneo, trauma cerebral y varias lesiones en su diminuto cuerpo, dijeron los fiscales. Un gran jurado lo acusó por cargos de asesinato y homicidio y fue detenido sin derecho a fianza el pasado miércoles. Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestro portal Telenor para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.